Muñecas Barbie desmembradas y cubiertas en tinta similar a la sangre y con inscripciones satánicas fueron parte de la evidencia presentada ante la corte. Estas le servían a las niñas para practicar el asesinato de su compañera. Las dos chicas de 12 años no solo lo habían practicado, sino que lo hicieron de una manera macabra el plan de matar a su compañera. Las acusadas habían acuchillado 19 veces a una amiga para impresionar a un personaje ficticio de un juego llamado Slenderman. El fiscal del condado de Wisconsin, Brad Schimel, encauzó como adultas a Morgan Geiser y Anissa Weyer, que comparecieron esposadas y vestidas de reclusas, bajo cargos de intento de homicidio intencional en primer grado. Según los documentos presentados ante la corte, las niñas declararon que debían probar algo a Slenderman, un personaje macabro que encontraron en el portal Creepypasta Wiki, que ofrece historias de horror. Las niñas han dicho a la policía que trataban de convertirse en agentes de Slenderman y que después del primer homicidio buscarían refugio en la mansión de Slenderman en el bosque. De acuerdo con los documentos de la corte, las menores contaron a los investigadores que invitaron a su amiga a quedarse a dormir en una de las casas y que planearon ponerle cinta adhesiva en la boca mientras estuviera durmiendo, apuñalarla en el cuello, ponerle las cobijas encima para que pareciera que seguía dormida y escapar a la mansión de Slenderman. Sin embargo, cambiaron de plan y decidieron matarla el sábado en el baño de un parque cercano para que la sangre se fuera por la alcantarilla. Convencieron a la niña de ir al parque con ellas y la metieron en el baño. Una de las niñas le dio el cuchillo a la otra, pero ella no pudo apuñalar a la víctima. Entonces le regresó el cuchillo a la otra niña, pero tampoco pudo hacerlo, según la denuncia. Después fueron a un bosque y una de las chicas empujó a la víctima y se sentó en ella. Las niñas blandieron el cuchillo entre ellas antes de que una volviera a derribar a la víctima y comenzara a apuñalarla, según los documentos. Las niñas la dejaron en el bosque y la pequeña se arrastró hacia una carretera donde un ciclista la encontró recostada sobre la acera. Un alguacil del condado de Wisconsin encontró a Morgan y a Anissa horas más tarde, caminando cerca de una calle principal. Un cuchillo con una hoja de 5 pulgadas estaba en la mochila de Morgan. Se veían sucias y cansadas. Las dos niñas fueron arrestadas. En su declaración a la policía, Morgan dijo que pensaba que Anissa había apuñalado a la víctima en primer lugar. Anissa me puso el cuchillo en la mano y luego me sugirió apuñalarla, declaró. Afirmó que no sabía cuántas veces había apuñalado a la víctima y solo escuchaba sus gritos. Ambas fueron acusadas en una corte fuera de Milwaukee y podrían ser sentenciadas a 65 años en prisión. Se les fijó una fianza de 500 mil dólares a cada una. Sobre lo ocurrido, Eric, el creador de Slenderman, también emitió un comunicado en el que afirmó En primer lugar, y lo más importante, mis condolencias a todas las familias involucradas. Ni siquiera puedo imaginar lo doloroso y confuso y terrible que ha de ser para ellos. Yo no tengo hijos, pero me puedo imaginar cómo mi madre se sentiría si algo como esto me sucediera a mí y me rompe el corazón considerar siquiera que ella tuviera que pasar por esto. Hasta aquí el vídeo de hoy, ya saben que pueden encontrarme en Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado el material, por favor suscríbanse y nos encontramos la próxima. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!